El combate hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, no te le quedes quieto, él tiene alcance, no te le quedes quieto. ¡Bienes muchachos! ¡Vamos! ¡Está cansado! ¡Presiona que él está cansado! ¡Presiona que él está cansado! ¡Sigue el cáncer! ¿Sabes que va a sacar eso? ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso! ¡Para! 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 ¡Otra vez! ¡Presiona! ¡Gian Leo! ¡Gian Leo! ¡Vamos a la cara! ¡D channel! ¡Presiona la cara! ¡Presiona la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven por aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Súban, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!